¿Qué es el anuncio político más llamativo hecho ayer por Martín Vizcarra en un mensaje a la nación calificado unánimemente como poco deslumbrante, más bien opaco y cumplidor, que incluyó poca o ninguna autocrítica y una sobreabundancia de cifras que por momentos llegó a resultar cancina, sea el lanzamiento del Pacto Perú? Se trata de una serie de acuerdos básicos que permitirían la construcción de un país a partir de unos criterios mínimos comunes, centrados en cinco vigas maestras. La construcción de un sistema unificado de salud, la mejora de la calidad educativa, el crecimiento económico, la continuidad de la reforma política y del sistema de justicia y la lucha contra la pobreza. Más allá del éxito de esta iniciativa, la propuesta es un reconocimiento de los altos niveles de conflictividad política que nuestro país vive desde 2016, que supusieron una renuncia presidencial y un cierre del Parlamento, eventos ocurridos en medio de una permanente confrontación entre el Gobierno y el Congreso. Desde esa columna se ha sostenido siempre que la responsabilidad de esta dinámica fue de un Parlamento dominado por la Alianza Fuerza Popular APRA, que desde el momento de su instalación dedicó todas sus baterías a obstaculizar al Gobierno, a desestabilizarlo hasta las últimas consecuencias, con interpelaciones y censuras masivas y caprichosas que no vinieron acompañadas de propuestas para mejorar al país y que, en última instancia, nunca pensaron en el Perú. Pero más allá de esta opinión queda claro, sobre todo en la coyuntura que vivimos, con la pandemia matando miles de peruanos y las elecciones generales a la vuelta de la esquina, que lo mejor que podría pasarle al país es una tregua que rebaje la crispación, la polarización y la falta de entendimiento entre los peruanos. Con los antecedentes mostrados por el nuevo Parlamento, no parece que vaya a ser tarea fácil alcanzar estos acuerdos mínimos y hasta diríamos de sentido común, pero debemos volvernos a acostumbrar a que la política sea un espacio de conflicto, pero también de negociación, que no renuncie a la búsqueda de los consensos. En el poco tiempo que le queda, veremos si Martín Vizcarra es capaz de manejarse en el mundo de la negociación con la misma inventiva y éxito que en el mundo de la confrontación, donde obtuvo sonoras victorias sobre este Congreso levantisco que terminó siendo disuelto constitucionalmente. Para esto, por supuesto, jugará un papel capital el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.